ou baba a chobi no va you nope ke a chobi lo ba uy ochu ochu u o mo lo har pemo evo, evo, pieron a chose inside a tengo que responder una pregunta tan madre bueno el ощущé es asi what can he play ok y toca guitarra No Batería y guitarra, trompeta Pero creo que toca a todos, eh ¿Cómo que toca? Ah, can't play, no toca, puto, si es un huevón Vamos a encontrarle acá a su pelo A Justin Bieber, Justin Bieber Pucha, no lo conozco, no soy una de líder, eh Who's dating him now? Silencio, Serena Gómez, ¿no? En este tiempo En este tiempo estaba con Serena Gómez Vamos a pintarle de rubio De rubio Vamos, Justin Bieber No me estoy muy caro, ¿no? Pasa, pero yo siempre estoy claro A ver este Pucha, ya no me deja ya No pone pa Ando de toro Le creí que es con él en su pelo No me acuerdo Así es, ¿no? Ese le dejé a lo Babi, Babi, Babi Babi, Babi ¿Qué es su número favorito? Puta, no sé, a todo el mundo le gusta el 7 El 6 ¿De qué voy a saber, güey? Babi, Babi Uh, Babi, Babi, Babi Tengo que meterle gel a su pelo Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Nabu, Nebo Pero ¿y esto en qué? ¿En qué? ¿Esto a la chica le gustaba de verdad chiquito jugar? ¿De chiquito jugar? Evo, Evo, Evo Good job Pucha madre, ¿qué es esto, güey? What his super power wish ¿Qué poder quisiera él? No sé Volar, todos quieren volar Ojo, bien le pegué Todos quieren volar Ok, vamos a ponerle Una gorra Es muy ya este Mi verdadero gorra Vale Una cadena de chill Piola Tenemos Esto Ah, ya andamos Este literalmente Pero sin la gorra soy yo Pucha, madre, ¿qué es esto? A ver, encima una chiquita Este es muy ya este Mi verdadero Este es muy ya este Mi verdadero Blanco Mira nomás Esa pacha con negro A ver No, mejor que con este Combina con mi pelo Combina con mi pelo A ver What for his lenguaje Is he good at Obviamente Aparte Del lenguaje español Digo inglés Habla también El italiano ¿Qué es esto? ¿Toy que le hago la comida? ¿Por qué me están enseñando? Si supuestamente Este juego es para chicas ¿Por qué me están enseñando A hacerle comida A un chico? ¿Dónde está la igualdad? Carajo Evo, 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 Evo Piu, Guau Te tengo que quitar Hasta le tengo que quitar La pepa, huevón Si no, no come Ah, madre ¿Quién corta la mandarina? Es un enfermo Nadie corta la mandarina, huevón Evo, 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 Guau ¿Este qué es? ¿El pan? What is his fobia? Xenofobia Chao mal Claustrofobia Filofobia O genofobia Yo creo que todos somos claustrofobia Al principio yo soy claustrofóbico La verdad Next, Steve Ahora combinamos, combinamos, combinamos Combinamos, carajo, combinamos, carajo Ah, ¿qué? No me acuerdo el orden, huevón No mames A ver, primero este Ay, qué perejo No me acordaba el orden, huevón ¿Cuál no le gusta? ¿Soccer, hockey, basquetbol o béisbol? Béisbol, creo que nunca le gustó Oh, mira A su madre Soy el líder Soy el líder Come on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!